Como saben el primero de abril será efectiva la Master Rule nueva, o sea el Hot Fix que se le hicieron a Master Rule Y hoy día vamos a tener los decks o arquetipos que ganaron mucho gracias a esto Ya que tuvimos el video de las cartas, ya que habían cartas que por si solas habían ganado mucho Pero habían cartas que por si solas apañaron también a todo un arquetipo o que todo el arquetipo se dio mucho poder en si mismo Así que vamos a partir con este video, así que vamos con la intro y comencemos con el video Y MUY BUENAS, COMENENOS AYUTUBER, que es la cara que es un nuevo video y estamos con un nuevo vlog Y como ya escucharon al inicio y como ya pueden ver en el título hoy día vamos a hablar de arquetipos y de mazos Que con la nueva Master Rule sacar, con los nuevos cambios que hicieron al Master Rule sacaron mucho poder O sacaron un poquito ahí de poder Ya saben que esto afecta solamente a que los Syncros, Fusiones y Exits puedan caer en la Main Monster Zone Tanto como la Extra de Monster Zone y los Lynx y Péndulos solamente pueden caer en la Extra de Zone o zonas Linkeas Tienen que recordar eso, ya Hay un montón de mazos realmente, generalmente todos los mazos ganaron con estos cambios Lo único que no ganaron directamente son los mazos Péndulos en si y cosas de ese estilo Pero en si todos los mazos que habían ya ganaron bastante, bastante, bastante Pero hoy día vamos a tocar algunos y primero mazos de fusión ¿Cómo no es mazo de fusión? Me dirán, primero el Thunder Dragon es un mazo que ganó demasiado Ya que el spam que hacía antes ya sí era bueno Y ahora el spam de monstruos del Extra de Deco, o sea de los Thunder Dragon, ya que sea Colosso Titán Es asquerosísimo Ahora por ejemplo te puede dejar dos Colosos, dos Titanes, tres Colosos, un Titan Muy fácilmente sin depender de Lynx Está muy, muy, pero que muy bien No tengo que explicar tanto este mazo porque ya creo que todos lo conocen Y realmente lo que ganó fue más zonas para poner monstruos, ya Otro mazo de fusión es Invoked Invoked es un mazo que con el cambio de reglas perdió primero uno de sus motores más conocidos Que era el Wing Witch, ya que no te permitía hacer mucho El tema de poder dejar varios monstruos para poder hacer negaciones También era prácticamente imposible Hasta la llegada del Lynx actual Pero con el cambio de reglas más el Lynx El mazo queda muy bien parado Puedes jugarlo con las Wing Witch igual que antes o no Puedes ir jugando algo con Magnet Pero el hecho de poder dejar un Mechaba Así turno uno Mechaba sin comerte la extra deck Y después poner algo ahí es espectacular La verdad está muy, muy bien Y además no solo eso Hay que pensar que vienen también cartas nuevas para Invoked Y está la fusión nueva Que está también brutal O sea, además que Instant Fusion es una carta Pero es que va con anillo al dedo O sea, Instant Fusion, Ray-In lo seteo y se salve la destrucción Entonces esto va a poder hacerse ya también de nuevo Está muy, muy bien El hecho de que Instant Fusion ganara poder Hace que también a la vez Invoked gane demasiado poder Porque Invoked puede invocar monstruos muy buenos de fusión Tenemos Mechaba Tenemos Ray-In que dije que cae por la carta de la Instant Fusion Tenemos lo que es el Eliseum Que Eliseum igual es buena carta No hay que desmerecerla Tenemos al Purgatrio Que es una cartaza para hacer daño rápidamente Y hacerotekas muy fácil Tenemos lo que es la nueva fusión Esa torre, la que se fusiona con la torre de los Spellbugs Es brutal Está muy bien La verdad es que Invoked ganó mucho, mucho poder ¿Ya? Otro mazo de fusión Y muy amado yo creo que por el pulgo Es Chadol Chadol de por sí tenía cartas buenas Y un link muy nefasto El link Chadol es pésimo chicos No me lo vengan a decir lo contrario Porque a lo bueno Las flechas que te daban eran pésimas Y tenías que sí o sí usarla a ella Para hacer una fusión Sudo decente ¿Ya? Ahora con el cambio de reglas Podemos dejar al link Chadol No usar esa zona No usarla yo misma para fusionar Y ahí plantar una fusión Además que vienen un montón de cartas nuevas Que si fuera Si no fuera por el cambio de reglas La verdad es que las cartas nuevas Chadol Son pésimas Son malísimas 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 Pero con el cambio de reglas La verdad es que El soporte Chadol que viene Y el mazo en sí Ganó bastante 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 realmente Ganó mucho poder con esto Y esto es raro Esto es Gracias a que bueno El deck Chadol siempre se ha dedicado al spameo Pero además demontra fusión Y no poder hacer eso Y siendo un mazo igual Un poquito lento Está Está complicado Bastante Bastante complicado Otro mazo que tenemos Es Gladiator Beast Gladiator Beast Es un mazo No tan bueno Como lo sabemos Es un mazo que tuvo su momento Tuvo su campeonato mundial Pero después El declive Y con el cambio de reglas también El Master Rule 4 Fue Una picada así Abismal Así un agujero 800 mil metros hacia abajo Una caída del Del Titanium para arriba El punto es que Aun con el link No tenía tanto poder Se volvió un mazo Medio decente Y jugable Era jugable Con el cambio de reglas Es más impresionante esto Porque ahora hay cartas Como el Gladiator Beast Tamer El que tiene como Los cachitos de ciervo Y todo eso Tiene mucho poder ahora Porque en si Antes invocarlo Y no poder invocar nada Era nefasto Invocarlo Pero teniendo que hacer pasos extra Era nefasto Y ahora solo podemos invocarlo Y hacer otro Está bastante bien Y además el mazo Tiene igual buenas jugadas Y si le combinamos con otros En jeans de spameo Está Mucho Mucho mejor Y no tenemos que Comerlo en las zonas Nada Está Espectacular No podemos olvidarnos De nuestros queridos Fluffal Fluffal es un mazo Que si o si le pegó El cambio de reglas Pero estúpidamente brutal El cambio que tuvo Fue absurdo Ya no podía hacer nada Prácticamente Pero ahora con este retorno Fluffal Ahora puede hacer su Poderoso spam de monstruos Pero es que Riquísimo Los que juegan Fluffal Ahora van a poder jugar Muy tranquilos Porque Está asquerosamente bueno O sea No es asquerosamente bueno En el sentido de meta Pero ahora si puede hacer algo Ahora si tiene Y además está la patchwork Está todo Está todo Para que puedan jugar Su Fluffal Ahí al 110 mil por ciento Ya Si mal no recuerdo Otro mazo Bueno Un popurrí De invocaciones Didi Didi Es un mazo Que lo Lo pido feo Y la salida de un link Link nuevo Para ellos Bueno En el caso de SG No fue tan beneficioso Ya que no era tan bueno Pero ahora con este Retorno Ese link Actiene mucho más poder Ya que va a poder hacer Mucho más juego Vas a poder hacer tu spam completo Luego vas a poder hacer Terminar con más jugada Lo cual está Espectacular Está muy bien Y la verdad es que No creo que sea meta Como la mayoría De los mazos De aquí O sea Bueno eso Les doy al final Mejor dicho Pero Didi Está muy bien Ahora el spam Si es real Ahora vamos a poder Intentar ver A Didi En su máximo poder A intentar ver Si puede hacer algo Está bien Realmente está bien Karakuri Karakuri es un mazo Que realmente Sorprende que haya sacado Tanto poder De este De este cambio Bueno Karakuri Siempre hace Es como el Fluffal Pero de los Zinclos Siempre ha sido ese mazo Que spamea demasiado 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 Y sabiendo que también Van a llegar cartas nuevas Para Karakuri Hay un montón de cartas nuevas Que yo no conocía Realmente de Karakuri Y que bueno Hay cartas que son nuevas Que ayudan bastante al mazo Pero obviamente Existía algo Que se llamaba Master Roll 4 Que nos evitaba mucho El spameo de estos mazos Como Sincros Ahora el tema Es que Karakuri Va a poder hacer Todo el spam que quiera Y si baja uno Que otro Sincro Digo Link Va a ser como de soporte Para No necesariamente Para la flecha Sino como soporte extra Para hacer Alguno que otro juego Y hablar Ando de Sincros El mazo Sincro Sincro Centric Quasar Turbo Spameo de Sincros Está Con mucho Mucho poder Ya de partida Viene Link Que eso es una salvajada Les voy a decir al tiro Es una cochinada De cartas Pero ahora Sincro Es un mazo Que tiene un montón De jugadas Es muy difícil De parar Tiene una cantidad Absurda De jugadas Pero es que cochina No sabes la cantidad De cosas Que puedes hacer Con el mazo Llegando a Monstros muy fuertes Sacando cartas De la mano Está brutal Está muy Pero que muy brutal La verdad Que te puedo decir Chico nena Está muy 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 bueno Borninavis Es uno de estos mazos Que si es que ganó Ganó poquito Porque bueno El tema de poder bajar Dante Sin el tema de bajar el Link Pero que lo que pasa Es que El Link Ya era Demasiado demasiado bueno Como para no hacerlo Entonces está Es complicado Vamos a decir Pero está ahí Está ahí Borninavis Está ahí Ganó poder Pero no es como Oh 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 Ya Mermail No es que haya ganado Mucho poder Pero el tema de agregarle Baja a Mood Shark Es que Te da un control extra Lo mismo Paleozoic Paleozoic También ahora puede jugar Mucho más fácil Sus cosas Porque antes Si o si Tenías que gastarte Las ranas Para hacer No sé Link Un link de agua Un link que te apuntara Para abajo Lo cual era Realmente era ineficiente El tema Porque tú lo que querías dejar Era en disruptores Para que en el turno oponente Perdiera Y perdiendo cartas Él perdiendo cartas Y tú ganando ventaja Lo cual Era muy complicado Con el tema esto De la De la Master Lord nueva Ahora En sí Paleozoic No es que haya No gana mucho poder Pero el tema De la libertad De esa Farse de los Sincros De nivel bajo O sea Las estrellas Salas ir jugando Pero el poder Dejar las ranas Simplemente Así como Dejo una rana O puedo dejar dos O dejar Mr. Boy O rana Ahora va a ser más Fácil Dependiendo de las cosas Que tengas Si tienes mucho barro Tal vez puedas dejar La Mr. Boy Y la rana O si no tienes Tanto barro Puedes dejar dos ranas Para ir negando Lo cual está Bastante Bastante bien No te lo voy a negar Y el tema El del Mermal Sigue siendo el mismo mazo Pero le podemos poner Un Bajamut Char Redondito ¿Ya? Hiro ha sido un mazo Es un mazo Que ganó Poder Simplemente por el hecho De que Solkin está libre Para jugarse De forma tranquila Y la rana También está Bajamut También está libre Para jugarse De forma tranquila Estos dos editamientos Han sido que Hiro Tenga un pequeño Incremento de poder Ya por si Hiro Tenía un poder Aceptable No lo vamos a negar Tenía un nivel de poder Muy muy aceptable Pero Que era muy OTK Aunque el control Que dejaban Era tan bueno Entonces quedaba ahí Pero ahora con el Solkin Y con el la rana Van a poder dejar Una cuota de control Al pequeño Que ya dejaban Así que Hiro también ganó Igual un poco Pero es que los links Que puedes usar en Hiro Son muy buenos Y soldas muy buenos Si juegas con equipos Tienes los crosshiros Incluso Ni siquiera te importa El puro crosshiro El El que parece un Destiny Hero El de los cuchillas Literalmente es un crosshiro Y el otro El que tiene como Una jeringa gigante En los brazos Te van bastante bien Lo verdaderamente No es que No salían a dejar jugar links O cosas así Solo que Podemos hacer cosas más Sin llegar a links Y los links son Un plus Eso es lo importante Los links son un plus ¿Ya? Y no les voy a negar Que yo pensé Que Pendulo No había ganado nada O sea Endymion Endymion en sí Endymion no había ganado nada Pero sabiendo que existe La link Endymion Solking fue libre Y reitero La link Endymion Aún no llega No ha llegado Eh Ha ganado bastante 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 Menos que muchos Mazos que he mencionado aquí Pero ha ganado bastantes Pluses Porque ahora Cuando tú querías hacer Cositas Como digamos Querías hacer Absolute antes Querías hacer cosas antes Tienes que gastarte Las zonas que En los combos de Pendulo Eran muy preciados Eran muy Exacto Tú no podías hacer cosas Sin comerte las zonas Que tenías Porque eran muy exactas Las jugadas Ya cuando ya haces el pan Complete Tenías ya 6 monstruos en mesa Con Electrumite arriba Y 5 atrás Era muy calcado Lo que podías hacer Ahora tienes Una soltura increíble Es Esa soltura Para Porque Pendulo Si bien No gana el tema De poder spamear Toda la mesa El extra deck Es lo que te termina Ganando el Pendulo Y los pequeños monstruos Endymion Como el mismo Endymion Lol Y el mismo Lo que es Jackal Entonces Ahora que podemos hacer Pensemos Tenemos Digamos La Link Endymion Tenemos al War Dragon Invocamos al Al Destrudo Con Destrudo Y el Endymion Hacemos Solking Seteamos cualquier carta Invocamos un Crystal Wind En cualquier zona Con el Solking Y el War Dragon Como todos son dragones Hacemos Geratic Luego con la Endymion Revivimos Con la Link Revivimos a ese Endymion Que tal vez Este en tu cementerio Porque existe un Absolute O puedes hacer Absolute Fácilmente Y después revivirlo Con contadores Para que puedan llegar Hay una cantidad De formas Que ahora podemos hacer Con las zonas Libres Es que es impresionante Como jugador péndulo Me gusta saber Que tengo ya Mucha versatilidad Y se me olvidó algo Bloodwing Es que Bloodwing es como Lo mismo Lo mismo que Karakuri Y el Synchro En si Spamean mucho Y te dejan una mesa Impresionante Pero el problema ¿Cuál era? Los Links Ahora están libres Para hacer todo Y otro mazo Luna Knight Spam de Rango 4 Y con el Bullying Link Está Pero es que es brutal Es brutal Es buenísimo el mazo Ni siquiera con daño Bueno Hacen Turbo Asato Donde quieran Listo Y ahí empiezan Sus jugadas destructivas Te pueden dejar Una cantidad De Links De Digo De Exit Impresionante Es impresionante ¿Ya? Y ya le he dicho Bastante mazo chicos Me estoy cansando De decir mazo realmente Porque realmente Muchos mazos Y creo que casi todos Ganaron demasiado Con lo que es El Hot Fix Hot Fix ¿Ya? Esto es muy beneficioso Para el juego Y muy malo Ahí voy a hablar Un video de Los pros y contras De lo que está pasando Ahora Ok Muchos pros Muchos pros ¿Ya? Y muy poquitos Contras Así que hacer un video Cortito Pero a eso les tengo Otro video preparado Así que Eso chicos Recuerden Comenten Suscríbete Dale al video Comenten Si es que faltó Otro mazo Acá abajo O sea Si ustedes piensan Que no dije un mazo Pongan aquí en los comentarios Si piensen otro Y con sus razones De por qué Abra ganó algo Y podemos hablar Y cosas así Ojalá les haya gustado el video Ojalá tengan un buen Inicio de año Este es el primer video Del 2020 Hoy día 3 o 4 Sábado Así que eso chicos Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós